Hola chicos, buenas noches y bienvenidos a más un nuevo video para el canal. En este tutorial, yo voy a enseñar cómo cambiar la voz a lector de pantalla Google Tabac. Yo estoy usando la voz de Samsung y ahora yo voy a los ajustes de mi teléfono. Ahora yo voy a hacer accesibilidad. Conexiones, Wi-Fi, Bluetooth, modo avión, conexión compartida y modem USB barra oblicua Bluetooth, uso de datos, administrador de tarjetas SIM, redes móviles, más ajustes de conexión, dispositivo, sonidos y notificaciones, pantalla, aplicaciones, personal, fondos, pantalla bloqueo y seguridad, privacidad, accesibilidad. Acá, doble tap. Navegar arriba, botón. Ahora yo voy a hacer visión. Categorías, visión. Doble tap. Navegar arriba, botón. Yo voy deslizando de la izquierda a la derecha. Até opciones de texto a voz. Visión. Pantalla oscura. Mantener la pantalla apagada en todo momento para mantener la privacidad. Presione dos veces el botón encendido para activar o desactivar esta función. Desactivado. Interruptor. Entrada de tecla rápida. Para que el teclado y el teclado numérico sean más fáciles de usar, pulse las teclas una sola vez en lugar de dos veces. Desactivado. Interruptor. Decir contraseñas. Configura su dispositivo para que se lean los caracteres a medida que introduce sus contraseñas. Antes de introducir una contraseña, conecte los auriculares o vaya a un lugar privado donde no puedan escucharlo. Bueno, esta opción tiene como objetivo de la persona que está con usted en tu casa o que quiera que esta persona no invada tu privacidad. Y esta opción requiere un auricular puede ser Bluetooth o auricular normal. De la izquierda a la derecha. Desactivado. Interruptor. Tamaño de fuente. Pequeño. Tamaño de la fuente. ¿Predeterminado? Está pequeño. Pequeño. Tamaño de fuente. Pequeño. Pequeño. Sí. Está ahí. Muy. Pequeño. La fuente de mi teléfono. Gestos de ampliación. Desactivada. Gestos de ampliación. Toca tres veces la pantalla rápidamente. Inversión de colores. Inversión de colores. Yo no sé para qué sirve esta función. Desactivado. Interruptor. Corrección del color. Desactivada. Corrección del color. Yo no sé. ¿Qué entendiste? Comenta en mi canal de YouTube. Acceso directo de accesibilidad. Desactivada. Apriete el botón de encendido. Coloca dos dedos en la pantalla y mantenga pulsado. Opciones de texto a voz. Este tutorial que estoy grabando ahora es un tutorial en español. Este motor que estoy usando ahora. Seleccionado. Seleccionado. Botón de selección. Abrir. Abrir los... Motor de síntesis de voz de Google. Si yo quiero cambiar la voz de mi teléfono, yo voy aquí. Yo quiero la voz de Google. Estás usando el motor de síntesis de voz de Google. Ahora yo tengo todos los TTS que yo tengo instalados en mi dispositivo. Izquierda a la derecha. Seleccionado. Botón de selección. Abrir los ajustes del motor. Smart Voice. Y eso. Y eso. ETI Eloquens TTS. Y eso que como tú puedes escuchar ahora es... Do comentario screen reader o reportaje. Yo quiero manter la voz que está... Que viene predeterminado en mi teléfono. Derecha a la izquierda. Abrir los ajustes del motor. Los seleccionado. Motor de sí. Abrir los ajustes. Abrir los ajustes. Los seleccionado. Motor de texto a voz de Samsung. Doble tap. Estás usando motor de texto a voz de Samsung. Pantalla y cámara. Acá. Este fue por hoy. Suscríbanse. Compartan. Debe like. Y... Ative... Las notificaciones. Saludos.